En reunión de trabajo del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulujo Guerraliera, con el presidente municipal de Guasave, Armando Leison Castro, se dejó de manifiesto que hace seis meses de que concluye el mandato del alcalde, los compromisos hechos de donación de tres terrenos para edificar el mismo número de extensiones de preparatorias en las comunidades de León Fonseca, Bamoa y El Batamote, será un hecho, por lo que se dará celeridad al trámite. En una breve charla en la cabina de la Radio Universitaria Basos Comunicantes, ubicada en el edificio de rectoría, el alcalde de Guasave, Armando Leison Castro, reconoció el papel trascendente que la universidad ha tenido en su municipio, en donde en el año de 1971 solo contaba con una sola preparatoria, y hoy, en cada espacio que la sociedad lo demanda, la oferta educativa ha sido atendida. Por ello, el interés de redoblar esfuerzos y concretar la donación de tres terrenos en las comunidades de León Fonseca, Bamoa y El Batamote, hecho que dijo, se atenderá antes de que concluya su mandato. Ahorita vamos, y fue de la plática que se dio en el entorno de la reunión temprana con el amigo rector, de darle celeridad a un trámite que ya está muy avanzado para poder dotarles de terrenos en León Fonseca, en Bamoa y en Batamote, que van a ser tres extensiones de preparatoria que la misma sociedad está demandando porque hay mucha oferta, y los chavalos de esa zona, pues ahorita se tienen que trasladar a otras partes o toman otras alternativas, ¿no? Pero creo yo, pues, que en el tiempo que nos resta de la administración, poder consumar, pues, esa gestión y poder, de alguna manera, como municipio, a través del cabildo, que a mí no me queda la menor duda que todos quienes lo conformamos, el síndico procurador, los regidores y su servidor, lo sabemos, habremos de aprobar de manera unánime, pues, la entrega de esos terrenos. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en su intervención destacó que la educación es un elemento primordial para el progreso de cualquier sociedad, por ello el empeño que la institución ha puesto en cada una de las regiones que componen el Estado, para llevar diversidad de oferta educativa y ser un elemento detonante para el crecimiento de las zonas. De que el mejor camino para llegar al progreso, aparte de otros rubros que se tienen que cubrir, como salud, seguridad, vivienda, la situación laboral, pues, es la cultura, la cultura, la educación, nos lleva a tener un pueblo con mejores niveles, pero también un pueblo con toda la disposición y el convencimiento a practicar en los hechos lo que es la paz, la convivencia y el respeto por la vida propia de la gente. Él enfatizó que se ha trabajado de manera general con cada uno de los alcaldes de los municipios que conforman Sinaloa, y en especial con el gobernador Mario López Valdés, por lo que expresó. Sinaloa, que es de caballero reconocer con la suficiente humildad cuando alguien te apoya. Y bueno, él lo ha hecho en la universidad. El día de ayer estuvimos con el gobernador electo, con Quirino Ordaz Cope. La idea, y él así lo manifiesta, de hacer equipo por la universidad, nosotros hacer equipo por el proyecto más importante que es Sinaloa, trabajar en lo que nos toca y resolver las situaciones más apremiantes. Con imágenes de Anela Brada, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana.